Aquella noche en que te perdí yo era infeliz Pues tú no estabas, mi corazón se hizo pedazos Pensando en que no te tenía El tiempo pasó y yo sentí lo mismo que fue aquel rechazo Y yo descubrí que aquella fogata se había reducido a ceniza Y dejas en ti en tu alma Y en todas mis culpas, ¿cómo lo hacías? Antes que todo cambiara Vuelve a mí Con rosas y más Cosas de ti atrae a mi ser Hacia tu dulzura Antes que muera de amor De repente yo me sentí tan solo como una ave extraña Que sin tu amor mis pobres alas no me permiten volar Bastarda Necesito que tú me quieras para poder subir Sin más problemas porque al dormir sueño contigo Al despertar se me hacen solo un tiras Vuelve a mí Y dejas sentir tus labios en mí Y en toda mi culpa Hazme reír como lo hacías Antes que todo cambiara Vuelve a mí Y hazme suerte un poco Cosas y más Cosas de ti Atrae a mi ser Hacia tu dulzura Antes que muera de amor Antes que muera de amor